Hola amigos, amigas, nos encontramos en una entrevista especial para ustedes de Internacionales 16. Hoy tenemos una distinguida visita, el doctor Miguel Donguir, quien es doctor en Historia, académico de la Universidad de Oviedo de España y se encuentra en el país en el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña de Enriquez. Para nosotros es un gran placer tenerlo en nuestro espacio, donde estaremos hablando de un tema poco tratado, vamos a decir, en estos países de Occidente, me refiero a África, el continente de África. África es un continente que ya no está bajo el colonialismo, pero sí muchos problemas e intereses continúan en el continente africano, hoy integrado por 54 países que en el marco de la Unión Africana de Naciones tratan de promover y desarrollar la independencia, la liberación de todo lo que fue ese régimen colonialista. Quisiera preguntarle en ese sentido si aún hay vestigios en África de lo que fue ese imperio colonialista, ese sistema, vamos a decir, colonialista en los países actuales en África. Vamos a decir que África en la actualidad es un puzzle de países, artificial en muchos casos, porque las fronteras de África se trazan en el siglo XIX cuando entran las potencias europeas, Alemania, Inglaterra, etc. Y se van a repartir como una tarta en trozos, hay caricaturas de la época en el cual se muestra eso, cómo se dibujan las líneas de África, sin pensar en las poblaciones ni los sistemas de gobiernos previos. Y hay todavía evidencias de esos gobiernos previos. A ver, en realidad, ¿cuál es el sistema de gobierno tradicional de África? Pues las monarquías tribales. Es decir, los reyes no son reyes de territorios, sino reyes de poblaciones. Por eso no hay ese concepto tanto de territorio, sino de poblaciones, de etnias. De etnias. Que hay muchísimas, perdón. Hay muchas, muchas. Muchas. Solamente los Bantúes tienen como 200 culturas. Sí, sí. Impresionante. Es, en realidad, un continente muy rico a nivel cultural y muy olvidado, por otro lado. Monarquías reconocidas como estados soberanos en la actualidad, hay tres. Marruecos, que es reino, Suazilandia y Lesoto. Suazilandia y Lesoto en Sudáfrica. Bien. Pero, en realidad, y esto es poco conocido, todavía en la actualidad hay muchas monarquías tradicionales o tribales que tienen cierto reconocimiento de los nuevos estados o repúblicas. Por ejemplo, en el caso de Uganda, la República de Uganda, en el año 1993, decidió reconocer a tres de los reinos o monarquías que había en su territorio como territorios semiautónomos, donde sus reyes tienen cierto poder, pues no sé, como ente administrativo. Tenemos al reino de Toro, al reino de Bunyoro Kitara y el reino de Buganda. Entonces, desde el año 1993, aparecen reconocidos por la constitución de Uganda. Y el caso más sorprendente es el caso de Nigeria, donde es el país en la actualidad del mundo donde más reyes o reinos hay. ¡Oh, Dios! Nigeria tiene un total de 80 reyes tribales, que son reconocidos por el Estado. Sí. O sea que... Y hay convivencia con la ciudadanía. Sí, sí, sí. Tienen un papel más simbólico como líderes espirituales, porque allí todo lo que tiene que ver con la realeza y la religión está muy unido. Son como líderes espirituales, cuando hay conflictos en sus comunidades, se intermedian. No es tanto un poder político, pero sí que es un poder espiritual, simbólico, tradicional. ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Son como líderes